Muy buenas a todos, soy Focumero, esto es Focumero Gaming, estamos aquí un día más en Estelares Megacore, seguimos con nuestra teoría comercial, el comercial roca, y seguimos marchando hacia el sur, ahora sí, vamos a hacia la crisis, pero no a reventarla, sino a apoyarla, y lo que quiero es acabar con Corinth, pero no yo, sino quiero dejar que sea la crisis que nos lo haga, porque quiero ver cómo crece esta crisis, la verdad es que está tan machacada digamos, por culpa del despertado que fue a por ella, pero de cabeza con todas las flotas, de hecho las estampo, se quedó casi sin defensas con las que protegese de mí, pero reventó la crisis, así que bueno, hizo, digamos que se sacrificó por el bien de la galaxia, aunque yo aún puedo joderla, y vamos a ver si somos capaces de hacerlo, así que nada, para allá que vamos, al sur, a la crisis, a apoyarla, somos aliados del mal, se nos ha ido la cabeza, pero por completo, vale, estoy viendo que aquí estamos haciendo distritos agrícolas, no, vamos a hacer aquí un mundo de, una eco de unidad, vamos a hacer aquí, la que tenía planeada hacer en algún sitio, la vamos a hacer aquí, va, una eco de unidad, sí, de unidad, va a ser full holocines, pero tal cual, eh mundo colonia, para que crezca rápido la población, y todo esto aquí, a las casas hasta tenemos un montón de superávit de bien de consumo y de comida, comida no me hacía falta, así que no voy a sacar más, por ahora, y mineral estamos bien, estamos mal de energía, pero porque están las flotas en el espacio moviéndose, y aún así estamos en positivo, que es bastante bueno, vale, Q de gas, que me gustaría cambiar, y quizás sacar aleación, pero como estamos de gas, 14, aquí me da 29, como la que te lo hemos jodido, este mundo que me da, me da energía más lujo, si a veces me falta casas aquí, trabajo, trabajo estamos bien, más 3, pero no tan bien como deberíamos, vamos a poner un comercio, y luego siguiente y así salen casas, aquí me faltan casas, sí, pues las metemos tenemos aquí al tipo investigador ¿qué haces de ahí? ¿hay investigaciones en este sistema? no, no las hay, ¿por qué estás aquí? creo que a lo mejor la manqué un poco de hecho aquí quizás no, no hace falta nadie que baje el crimen no hay crimen vale, esto a la energía esto lo mejoramos y esto a la energía también me hace falta el potenciador lo tenemos, ¿vale? genial pues ya está este mundo es de energía tenemos el potenciador sí, ahí está pues más comercios y esto también va a ser un comercio esto lo mejoramos y me he vuelto a quedar sin música me ha pasado en la otra serie me ha pasado aquí también y ojito a estas flotas que están llegando ya por aquí metemos a unas y por aquí van a entrar las otras por esta zona y Tiggel gana terreno a Igarian por el sur pero cómo se defiende porque no están haciendo nada pero bueno, lo que esté empujando Tiggel a Igarian es bueno porque entonces no estarán enfocados contra estos contra la crisis y yo estoy a punto llegar a los sistemas de esta gente es llegar y reventarlo todo creo que sería llegar por aquí tomar todo esto también cómo está defendido no lo sé pero podríamos tomarlo nada más que por reventar la economía aunque luego ellos lo retomen nada más que por tomar reventar la economía vale la pena lo que pasa es que si entro aquí no voy a poder salir hasta que no conquiste los planetas no vale la pena mira Igarian me acompaña al sur y este sistema ¿de quién es? ¿también del enemigo? de Tiggel imagino que lo han ido aquí arriba a retomarlos a Igarian vais ahí arriba ¿verdad? si el sistema es gratuito van hacia la derecha van hacia beta yo tampoco lo voy a tomar bueno si venga va se lo voy a regalar a Igarian investigación pendiente de exo de ciencia vamos a por el sistema de vigilancia y las frutas ¿qué pasa? aún no llegan no llegan mis frutas Igarian se ha metido este sistema ¿vas a defenderme de esa fruta bug? dime que sí por favor vale vamos a entrar y tomamos el sistema otra vez porque no tomas sistema y eso significa que tienen el portal habilitado me interesa vamos a la mejora ya sabes que viene una fruta bug de de limpio y despertado que me la estaba mandando constantemente para reventarme y a la cual yo no podía dañar aquí hay un sistema muy rico por cierto ese lo coge Bacturian algunos adictos han terminado pero por esta zona que tiene que llegar mis flotas aún no han llegado están viajando al portal L ahí están pero están cerca están a a cuatro saltos están son tres frutas las que mandamos al sur a por a por los enemigos a por los azules y vamos a intentar prolongar esta guerra todo lo que se pueda vale reventamos esto me han hecho un portal ahora mismo ahora mismo la verdad que el juego está muy petado pero bueno va muy petado por culpa de de todas las guerras que hay en la galaxia especialmente el tema de la crisis pero también por culpa de las guerras está todo en la galaxia en guerra está la galaxia alocada porque esta zona aquí esto es territorio comanche naranjas contra naranjas bueno naranjas de borde de borde morado contra naranjas de borde marrón sería lo más correcto decir pero es territorio de de bombardero que pasa por aquí y se va calentito por esta zona es una buena guerra que tienen por aquí porque es una guerra muy igualada y tiene que ser muy divertida el sistema ha tomado pero como no está reivindicado se podría reivindicar por 225 cosa que no pienso hacer lo único que quiero hacer es reventar reventar todo lo que pueda y si puedo pillar alguna fruta que es lo que me interesa realmente acabar con ella quiero un combate en este episodio vamos a aumentar un poquito más la velocidad de la partida igual que hemos hecho en la otra campaña y vale han venido aquí y claro no podemos combatirlas porque es la flota bug ¿verdad? ah si 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 podemos combatirlas vale bien no pues no se donde está la flota bug pero esta no es la flota bug era de 3,5k estas son las flotas de patrulla que deberían de poder acabar con esto de limpio despertado estas son las únicas naves que le quedan al despertado y algunas huyen todavía esta nave capital de esta flota destructor y el bueno esto es un crucer el destructor no se entenderá vale han huido han huido todos le hacemos naves seguimos aquí en la frontera sabía que fue buena idea poner aquí naves en la frontera dejando esta zona por si salían de nuevo vale y valian sigue avanzando va a tomar toda esta zona todo este charco de aquí no más velocidad y nosotros continuamos por aquí por Ecio lo único que bueno que esto al tomarlo nosotros no será para para nuestro aliado que por cierto por aquí ni salida como voy a llegar yo aquí ah bueno puedo pasar por aquí sí sí que salida vale vamos a a pasar por aquí vamos a arrasar con todo no 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 pero a pata 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 pero aquí no puedo pasar por qué ah bueno porque habrá algún algún sistema de estos de inhibidor que no me deja pasar hasta que no lo tome vale no pasa nada vamos a pasar y vamos a arrasar con todo lo que pillamos por el camino y os digo si pillamos alguna frota pues también carad que es lo que realmente estamos buscando frotas enemigas vale esto lo tiene el reivindicado imagino que lo irá a pillar es es lo lógico sanás ¿qué puedo hacer con estos con sanás patéticos me miran mal por el tema de barrer mundos lógico y aquí está ya la triple frota por esta zona vale 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 aquí he visto enemigos aquí he visto enemigos ojito que he visto enemigos 20k me da igual aquí hay 15k van a ser dos combates pero aquí ya hay enemigos bueno aunque los va a barrer Igaria no Bacturian quiero decir Bacturian puede solo Bacturian que aún conserva flotas de las mías en su federación que es muy gracioso oh no miento estos son naves de los enemigos de Bacturian de los Tiyan que también usan naves humanoides que serían muy malas ¿verdad? tecnología muy mala pues esta es tecnología de early game madre mía que mal estado de tecnología ¿no? aún así son capaces de enfrentarse a la crisis me parece bastante curioso de todos modos la crisis también que está muy rodeada ahora mismo así conseguimos que se recuperen un poco sí, quiero que ser copia de la crisis quiero verla quiero verla en su estado peligroso y ahora mismo no está en su estado peligroso está en su estado más deplorable vale, esta gente no sé a dónde va pero pero no van a huir tengo una uh, 50 casas de corines pero no van a huir ahí está mi mi enjambre de naves Garryung el osado va de camino a ver si podemos pillarlos uh, vienen para acá vienen para acá vienen todos casi todos creo que se me escapa en la flota de la zona uff como nos encontramos nunca iba a ser un combate tremendo vale, investigación terminada hace límite de mando genial megaestructuras que no puedo construir por ahora porque me dice que me hace falta una estrella y tengo bastantes pero bueno me dice que no puedo quizás pueda más adelante o quizás me haga falta una una tradición para poder hacerlas son nuevas de esta última expansión esos edificios y ya tengo y ya tengo todas las ventajas con gilas así que mech como que no vale, por cierto condición de victoria como estamos somos los segundos ojo eh que estos siguen siendo los primeros pero porque no acaba la guerra cuando acabe la guerra y se den las condiciones de victoria creo que eso cambiará vale, por aquí ya estamos avanzando y aquí que es lo que hay 12k contra 38k supondrá ningún problema contra Bacturian imagino esta flota ninguno llegan de sobra y revientan de sobra vale vosotros vais a bajar hasta ¿hasta dónde podéis bajar? Inhibiturbele no no se puede bajar pues no sé venid por aquí hasta que no invadan este planeta no se puede pasar Inhibiturbele me han puteado ahí bueno ahora somos capaces de pillar aquella flota que en teoría deberíamos de poder la que estoy yendo que tiene un montón de potencia porque somos full corbetas y ellos tienen naves pesadas en su ejército de hecho vamos a un salto antes estábamos a 3 o a 4 cuando los vimos ojito que aquí hay más naves es posible que Garrion muera en este asalto pero vamos a hacer mucho daño toma toma todo esto ataca ataca y esta zona ¿cómo está? bueno no está activado la base así que en cuanto llegue esta nave lo va a tomar vamos a dejar nuestras miguitas de pan por el camino ahí está tomado a dos saltos vamos a hacer y por ahí viene ygarian siguiendo en el rastro con su flota la verdad es que estoy escondiendo bastante el paro tenemos un montón de energía que ahora sí que podríamos podríamos utilizar en mover los parados o en degradarlos a ver puedo usar ese dicto no pero por poco bueno por poco por bastante pero bueno decisiones vamos a activar de nuevo el mod para que se muevan los parados ahí está y ahora vendrá la petada del juego la base sigue estando desactivada por lo que si esta nave llega la tomará ahí está bueno me da igual no estoy conquistando estoy destrozando al enemigo su economía vale ahí está la petada y eso es porque están moviendo parados de aquí a poco dirán edificios destruidos building destroyed algo así building destroyed menuda petada va a tiempo a tomar un trago de café y aún no se ha recuperado el juego pues nada aquí estamos esperando que se mueva el paro vais a ver esto cuánto va a bajar ahora a partir de ahora de 134k ya veremos a cuánto vale han dejado una avanzadilla van a venir por mí o si viene una fruta de 32k por mí ¿por qué? porque no vienen todas el resto huye está dejando está dejando cebos para retrasarme no te va a servir aquí tiene más frutas Corice está bastante bien equipada estar conquistando lo que yo he conquistado me da igual el plan no es conquistar eso se lo dejo a Igarian el plan es destrozar la crisis sigue ahí encerrada a pesar de que tiene poder para avanzar ahora poder y oportunidades bueno y comienzan los conflictos vamos a dejar por aquí el episodio chavales justo por aquí cuando empiezan las batallas navales y en el próximo apenas donde puede llegar el garrio es nuestro bueno nuestra flota suicida va a llegar hasta donde pueda y morirá cumpliendo bueno con una misión muy importante que es debitar a Corice nuestro digamos enemigo político de la campaña y es la primera vez que me enfrento a él por cierto nunca antes me he enfrentado a Corice en la campaña así que nada lo dejamos por aquí y en el próximo lo retomamos como siempre digo si os ha gustado les comentéis suscribíos y empiezan las batallas chau 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 chau